Claro, en realidad las circunstancias, el momento y responsables además de esta situación es materia de investigación, tanto a nivel administrativo como también penal. Ustedes ya lo indicaron también que se ha detenido a la directora y a la profesora de aula donde estudiaba este niño para las diligencias correspondientes. Un éxito se te escucha en Lima 95.5 de la FM este mes de mayo, somos la voz de las madres del país. Bueno, hablando de madres, hay mucha ilusión en las madres, padres, cuando el niño, el bebé, la bebé se va al jardín, más aún cuando empieza su etapa en los tres añitos, en el nido. Una etapa muy especial, muy chocante incluso, tanto así que hay un apego emocional y llanto en el primer día, más que del niño, del papá o de la mamá, por ese primer día de clases. Pero esa situación de emoción se convirtió en una tragedia el día de hoy que se conoció según lo ocurrido en la región Amazonas en Chachapoyas. ¿Qué pasó? Te cuento rapidito, Cateosca. Había un pasacalles por el día, entiendo que por el día de la educación inicial, pasacalles de un jardincito. Salieron todos y dejaron a una criatura de solamente tres añitos adentro. La profesora inicial, la directora, nadie se percató en el jardín de que una criatura se había quedado sola. Imagino, en mi condición de papá, al ver llorar a mi hija muchas veces por sentirse sola, que esta criatura de tres años se vio desesperada, quiso salir, cogió una silla, se subió a la silla, vio la reja, metió la cabecita a la reja y se le atascó la cabecita. Luego de eso, los gritos desesperados, los transeúntes que lo vieron, quisieron auxiliarlo, lo llevaron hacia el centro de salud más cercano y lamentablemente solo certificaron su deceso. Desenlace de esta noticia que conocemos en estos momentos, además de la muerte, que la directora y la profesora han sido detenidas por la policía. Es que es lo mínimo, Pedro, que tal irresponsabilidad. Tremenda. Y bueno, tan solo escuchar lo que pasó, de verdad que se me estremece el cuerpo un pequeñito de solo tres años, víctima de la irresponsabilidad, de lo que pasa en ciertos nidos. Y por eso vamos a conversar, Pedro, con Genoveva Gómez, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Región de Amazonas, para que nos cuente cuál es su opinión y, por supuesto, dar todo el apoyo a la familia de este pequeñito de solo tres años. ¿Cómo estás, señora Gómez? Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, señorita Katiuska. Gracias por la invitación. Sí, como ustedes lo han manifestado, es una noticia muy lamentable, muy penosa y nuevamente nos solidarizamos con la familia. Con nosotros, como Defensoría del Pueblo, tenemos bien claro, y además el Estado en general y las instituciones, que las escuelas deben ser espacios seguros para la integridad de los niños y niñas. Eso significa que en las aulas, en el patio o cualquier otro ambiente que lo componen a estas instituciones, no deben existir elementos que los pongan en riesgo. Eso en principio. Luego, todo el personal, dígase en este caso personal docente, auxiliar, debe tener un cuidado diligente para la protección, para el cuidado de estos niños. Más si se trata de niños tan pequeños como los que en esta institución educativa estudian, que es una institución inicial, que atiende a niños y niñas de tres a cinco años. Entonces, esto además se basa en lo que está establecido, en lo que dicen nuestras normas y en específico la Ley General de Educación, en uno de sus principios básicos, que establece la calidad. ¿Y qué implica la calidad? Es asegurar las condiciones adecuadas para una educación integral para todos los niños. Entonces, esta situación lamentablemente no ha ocurrido, estos hechos no han ocurrido y finalmente el desenlace ha sido lo que ya mencionaron, el deceso de este niño. Claro, pero frente a esas circunstancias, ¿qué explicaron desde la institución educativa? ¿Qué argumentaron como para que intenten justificar del cómo se olvidaron de esta criatura, dejándola sola al punto del grado de desesperación de querer salir por su propia cuenta? Claro, en realidad, las circunstancias, el momento y responsables, además de esta situación, es materia de investigación, tanto a nivel administrativo como también penal. Ustedes ya lo indicaron también que se ha detenido a la directora y a la profesora de aula donde estudiaba este niño para las diligencias correspondientes. Esto se tiene que esclarecer. Hay diversas versiones de cómo ocurrió este hecho. Sin embargo, lo que sí se sabe o lo que sí es cierto es que este niño ha estado en algún momento solo, de tal manera que se ha visto afectado y al momento de sacarlo, él todavía ha estado con signos vitales. Entonces, él ha ido al hospital regional de acá de Chachapoyas, Virgen de Fátima, y lamentablemente horas después es que ya fallece, ¿no? Entonces, esta, como le digo, esta situación tiene que esclarecerse y es más, nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a estar ahí pendientes de que sea una investigación rápida, ¿no? De tal manera, pues, que también la familia y todos conozcan cómo ocurrieron los hechos. Así es. Ahora, ¿qué corresponde, por favor, señora Gómez, que este colegio sea cerrado, que este nido sea cerrado? Porque ¿qué padre de familia va a dejar a su hijito pequeño de 3, 4, 5 años en manos de estas personas que han sido tan irresponsables? Y así presenten algún argumento. Ahí está la respuesta. El niño se ha quedado solo y producto de ello, lamentablemente, perdió la vida. Claro. En realidad, acá lo que corresponde es que los profesores, los auxiliares, pero también de donde depende este ente, que es la UGEL, la Dirección Regional de Educación, pues, brinden las garantías, brinden las garantías para que efectivamente no pase en una situación similar. Este hecho, en principio, pues, no debió ocurrir y no debe volver a ocurrir. Entonces, sí, esta situación nos debe llevar a varias reflexiones cómo estamos brindando este servicio, si es que existen los espacios adecuados, como manifestaba, y también si existe el número suficiente de personal para garantizar que estos niños sean debidamente cuidados, ¿no? Entonces, hay que apuntar a eso, hay que hacer una reflexión y también consideramos que desde el Ministerio de Educación, ¿no? Ver cómo están nuestras instituciones educativas en general. Claro, pero las acciones que se tomaría desde el UGEL, ¿de qué tipo sería? ¿Están haciendo ese seguimiento, de repente coordinando con el UGEL como defensoría para ver qué medidas se van a tomar? Claro, como le digo, en principio, el tema de la investigación, ¿no? Para determinar cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Y lo otro es ver o recomendamos que se adopten acciones, como le manifiesto, de situaciones o acciones para que no vuelva a ocurrir, ¿no? La idea es de que se garantice que los espacios, estos espacios sean, pues, seguros para nuestros niños y niñas. Entonces, ahí sí debe haber un trabajo articulado y pronto, además, porque, como ustedes lo han manifestado, pues, los padres llevan con ilusión a sus hijos un espacio donde no solo se brinda educación, ¿no? Si no, además, debería de ser las instituciones educativas espacios seguros, ¿no? Entonces, eso debe garantizarse o debe ser garantía que da el Estado. Así es, pero bueno, yo quiero ir un poquito más allá. Este caso debe marcarse como presidente, pero a veces se le da el nombre de nido o centro de seguro para los niños a cualquier lugar, a cualquier casa. Y yo considero que deben fiscalizar mejor dónde es el lugar donde los niños estudian, de cuántas personas van a estar a cargo de los niños, cuántos tutores hay, un lugar con ese tipo de barrotes. No sé si es el lugar seguro para que puedan ahí estar estudiando niños de tres, cuatro o cinco años. Claro, a eso me refería con espacios seguros, ¿no? Que lo mencioné en un inicio. O sea, los espacios deben eliminarse cualquier situación o cualquier elemento que ponga en riesgo la integridad de los niños. No solo pudo haber sido esta reja, sino otros elementos, ¿no? Que a veces, pues, hacen que lamentablemente, pues, ocurran situaciones como esta, ¿no? Entonces, todo eso debe ser la garantía que brindan, como le digo, no solo la institución educativa, sino también los entes de donde corresponden, que sería en este caso la UGES-Cachapoyas y la Dirección Regional de Educación de Amazonas. Ver, analizar en realidad y una intervención ya integral en el resto de instituciones educativas de cómo estamos en este nivel para evitar situaciones y situaciones tan lamentables, tan desastrosas como la que ha ocurrido con este menor. Así es. Señora Genoveva Gómez, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias a ustedes. Bien, ha sido la jefa.